Bueno, tengo aquí, por ejemplo, ahorita, ojalá no se enoje, Ariela. ¿Yo? Bueno, vamos, milagro. Póngale a quien le haga que últimamente está... ¿Y qué? Mire que estoy con lo del vive, estamos activos planificando toda la dinámica que tenemos para mañana. ¿Y por qué no le pregunto si está cansadita o estresadita? ¿A quién? A milagro. ¿Pero por qué le puedo preguntar eso? Porque ella le está dando una justificación. ¿De qué? No, estresada, sí, pero alegre y motivada. De todo lo que tiene que hacer la compañera. No, no, es que yo le digo ahorita, porque ahorita va a una entrevista especial ella, porque tenemos una muchacha aquí, ¿verdad? Que dice que le hacen bullying. Ah. Que le hacen bullying y ella viene a denunciar eso y que ella es modelo, pues. Con las curvas más grandes. Que ella es modelo porque dice que tiene las nalgas más grandes y las piernas más grandes. Le presento a don Eduardo a Heidi Mabel Cruz. Mire, y aquí en Cupo Cam... Mucho gusto, don Eduardo, es un placer, ¿verdad? Estar en su canal, muchas gracias, ¿verdad? Ya que usted, ¿verdad? Me atendió, ¿verdad? Muchas gracias, se lo agradezco, yo lo admiro, ¿verdad? ¿De dónde es usted, mi amor? Yo soy de aquí, de Tegus. ¿Cómo se llama, Titi? Heidi Mabel Cruz González. Heidi Mabel Cruz González. ¿Cuántos años tiene usted, Heidi? 24. ¿Hijos? Tres. Ya tiene trece. Ya tengo tres. ¿Entró rápido al modelaje? No, sí. ¿Cuántos, tres hijos tiene? ¿Cuántos tiene su mayor hijo? Mi niña tiene diez. ¿La mayor? Sí. ¿Y esposo tiene? No, me dejé con él. ¿Por qué se dejó con él? Me maltrataba mucho. ¿Le pegaba? Sí, me pegaba y me robaba mis cosas. ¿Le robaba? Entonces, ¿era un vago? Es un vago. Pero ella se liberó. Ya me liberé, gracias a Dios. Estoy libre. Ella ha traído fotografías, incluso, doña Eduardo, de las que muestra. Esa soy yo. ¿Usted es modelo? Yo soy modelo. ¿Y dónde trabaja? Ella ha trabajado para Carrión, el heraldo, la prensa, la tribuna. Ha trabajado para varios canales. Entonces, que se aparte, Milagristo. No, 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 no. Que se siente, no, no, no. Usted mire la tribuna, el heraldo, para tiendas Carrión. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Haga un modelito ahí, a ver, ¿cómo le haría? Una pasarela, porque ella como modelo. Vamos a buscarle música. Newman, está durmiendo. Con música, con música. Vamos a ver, un modelito. Póngale musiquita ahí. Espere, espere, espere. Hasta aquí. Todavía. Espere, espere, espere. Un modelito de cómo usted le hace cuando le toca. Usted modela ropa talla grande. Así es talla grande. Talla grande. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Vamos a ver a Heidi y Mabel Cruz. Y anda a la cámara, gente. Ahí. Este canal pasa unos rollos. Bien coqueta ella. Sí, hombre, coqueta ella. Ya, enséñame una pose de esa. Siga, siga, siga. Adela, déla, déla. Cámonos milagros le tocan, pues, Alejandra. Déjenla ahí, hombre. Sí, la actitud, eso cuesta. Tira besito a la modelo. Dele. Besos, Heidi. Déjenla. Vaya, alto ahí. ¿Es modelo o no es modelo? Claro. Claro. Por eso le hacen bullying a ella. Por eso le hacen bullying. Por eso me hacen bullying. ¿A dónde? ¿Quiénes son esos atarantados? Mire, yo todavía no sé, pero me han hecho, me llaman. También, verdad, yo miré en una pranza de Geraldo, miré, miré, como le digo, esa noticia, verdad, que me estaban haciendo bullying con el cantante. ¿Cómo así? ¿Qué decían? Que yo estaba con él. ¿Con cuál cantante? Que yo tenía una relación con Estafi. ¿Con quién? Con Estafi. ¿Quién es Estafi? Ahí está, ahí está, ahí puede verla. ¿Quién es Estafi? Estafi. ¿Algún cantante moreno? Sí. ¿Ah? Él es, mira. Le levantaron falso, entonces. Le levantaron falso. Ah, pero es que usted está ahí con él. Es, pero yo... Usted aquí dice, modelo hondureño con curvas más grandes. Oígame, las curvas de ella son las más grandes de Honduras. ¿Y tiene su... ¿Dónde le entregaron este carnet? ¿Dónde se consiguió este carnet? Escuche bien, déjeme leer a mí, que está cuestión. Ah, déjeme. Modelo hondureño con curvas más grandes de Honduras y el mundo. Así es. Fue vista saliendo de la habitación de un reconocido hotel con el cantante Annie Faces. Al parecer tienen una relación oculta. Desde hace meses, el cantante y la reconocida modelo se conocieron durante una gira del cantante N. Faces. La modelo con las curvas más grandes de Honduras y el mundo es una talentosa hondureña que se ha dado a conocer en las pasarelas internacionales gracias a su escultural cuerpo y curva. Pero esto salió en proceso digital. Sí, pero yo no sé por qué, ¿verdad? Me han hecho esa chava camada, ¿verdad? Yo no sé por qué me han hecho hace como cinco días ayer eso. No, pero es que aquí esta no es usted. Esa soy yo. Pero es un montaje. Pero ese es un montaje. Pero ese es un montaje. O sea, sí es ella, pero ese es un montaje. En la fotografía la ponen a la par del cantante. Correcto. Y es falso que usted salió del motel con él. No voy a hablar de eso de mi vida personal, ¿verdad? Solamente vengo... Entonces... Solamente le vengo a decir... Entonces si estuvo con él. No, no es falso. Es falso. Yo no estuve con él, ¿verdad? Eso es falso, ¿verdad? No he estado con él, ¿verdad? Pero... ¿Pero quién hizo esta noticia entonces? No sé. No sé. No me doy cuenta. ¿Y usted se siente ofendida? Me siento ofendida porque no es verdad, ¿verdad? Pero quisiera que fuera verdad. No, si yo quisiera que fuera verdad, tengo la capacidad, ¿verdad? Pero no. Ya, ya, y... Tengo la capacidad, pero también le voy a decir algo, ¿verdad? Que soy una mujer... El hecho que yo sea modelo, soy una mujer muy honesta, ¿verdad? Muy honesta y me voy a... Que no la confundan. Que no me confundan. ¿Verdad? Está la aclaración. ¿Y dónde vive? Vivo ahí en el 21 de octubre por la Colonia Canán. Por la Colonia Canán. ¿Y desde cuándo modela? Desde chiquita. ¿Le gustaba el modelaje? Me ha gustado el modelaje. Me ha gustado el modelaje. Negrota, hermosa. Negrota, hermosa. Sí, así es. Piernuda. Con curvas. Así es, con curvas. Como toda mujer hondureña, las mujeres bellas. No, pues no. Mire. ¿Y por qué le dicen curvas? ¿No son glúteos esos? Pero tiene curvas, don Eduardo. Entonces, ella tiene su cuerpo en la forma de una pera. Es una mujer con curvas. Usted no ve a mí, yo no te... ¿De dónde yo? Usted es una plancha. Para ti, cabezas. No, comparada con ella, el pide de dónde. No, entonces usted quiere aclarar que no se ha acostado con este cantante. Sí, quiero aclarar que yo no me acosté. Y que ya no la estén molestando. Y que ya no me molesten, ¿verdad? Y también, don Aníbal, me han hecho una... Perdón. Don Eduardo, me han hecho una amenaza. ¿Qué tipo de amenaza? Por parte de una mujer, ¿verdad? Me ha hecho una amenaza que dijo que yo también. El marido se enamoró de mí de ojo, ¿verdad? Y él y ella me pasa llamando cada rato que yo, que aquí, que allá, me pasa amenazando que me va a matar. Y no. Lo mío es presionar. Yo no me fijaría en cualquier gato. Ahí está. Heidi Mabel Cruz ha venido a HCH a aclarar que ella no tiene nada con ningún cantante. ¿Estás soltera actualmente o tiene pareja? Estoy soltera. Soltera actualmente. Heidi Mabel Cruz tiene su certificado como modelo de curvas grandes. Sí, lo tengo. Tiene su carnet y todo. Eso le iba a decir. ¿Dónde se obtiene este carnet? Me lo dieron en Carrión. Ajá. ¿La calificaron como modelo de curvas grandes? Y también ha modelado para varios, ¿verdad? Para varios, bueno. ¿Varias tiendas? Varias tiendas, ¿verdad? Varios canales, ¿verdad? Y ahorita, bueno, yo con gusto modelo para ustedes. ¿Ya nos regaló una pasarela? ¿Quién no la vio hoy? ¿Quién no la vio hoy? Muchas gracias. Se lo agradezco. Pero también lo que quiero es aclarar eso, que no me andan haciendo bullying. No le levanten falso. No me levanten falso. Ya ven, mirá. Esta mujer es... Tiene actitud, Don Eduardo. No, sí, mire, lo que me gusta es que no... No, claro, ella no pierde la pose. Mírala, mirela. Ella no pierde la pose. Solo le hago así y ahí va, mírala. Mírala, mírala. Mírala. Sexy. Poqueta, sí, mírala. Sí, no mire la cara, es el camarón. Mire. La actitud ante todo. Sí, hombre. Mírala. No, si es intrigueña guapa. Solo la mandamos donde Marisa Morelli es mejor presentadora en HCH, papá. Mírala, no tiene complejo. Bueno, para el centro, para el centro, aquí. Tiendas Carrión, varias tiendas la han invitado a modelar. Varias tiendas, me han invitado a modelar, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque mi gente me ha apoyado, ¿verdad? Que ha llegado a esto, ¿verdad? Gracias, mi gente. Yo se los agradezco a todos. Bueno, yo se los agradezco a este canal, ¿verdad? Al licenciado, yo se los agradezco, ¿verdad? Porque él, ¿verdad? Tiene las puertas de su canal abiertas, ¿verdad? Está con los pobres. Muchas gracias. Entre modelando. Vaya, cámaras. Póngale música, póngale música. No se fue ella. Ahí está. No se fue ella, mírala. No se fue. Ahí está, ¿verdad? Ya, espi, mire. Suba, suba. Mírala. Vaya. No se fue. Sí. Mírala. Mírala. Éxito. ¿Viene más agresiva, Denise? Ah, no. ¿Viene más agresiva? Pero aquí, ¿cómo lo descalifican a uno, va? Por eso, ¿qué? No hablan de uno, ¿no? Ahora. Yo creo que María le dio pinta la vida. Mírala al micrófono a esta muchacha. Yo quiero que ella diga, ¿qué piensa que hay gente que dice que usted está loca? No, es que es envidia. Es envidia. Hay gente que dice que usted está loca. No. ¿Y para qué le dimos chance aquí? No. ¿Qué va a ser modelo usted? No, yo soy modelo, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios. No es el hombre. Y mire todo lo que tengo. Vaya. Y si unos tienen envidia, es porque no lo tienen. Y lo suyo es postizo o es natural. Es natural. Y lo suyo 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 es natural.